¡Vale, vale! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! 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 ¡Vamos! ¡Di la milbos del cho! ¡Vacom, que, genio! ¡Val mi pasión, genio! ¡Vacom, que, genio! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aslam TV, Barholo TV, Jambol, ¡Najdobro tú! ¡Studio! ¡Spačalište! ¡Spačište! ¡Jasa Anive! ¡Je! 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 ¡Iuslávaga Anive, Sergo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dinguelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Ay de ay de cerco De que lela De que lela De que lela De que lela Vas de tomar y vas a vomir De que lela Ay de gele lela Família barbalo Família zura Família barbalo Família ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!